La violencia en Nuevo Laredo sigue poniéndose de manifiesto, esta vez con la difusión de un video en el que se observa la emboscada de la que fueron objeto elementos del ejército mexicano por parte del cártel del noreste. El video compartido en redes sociales fue grabado al interior de un vehículo blindado Zancat en el mencionado municipio de Tamaulipas. En el video, se da cuenta de una persecución a los militares y el momento en el que son emboscados por este grupo de sicarios, que abre fuego contra los soldados. Ya nos vieron, se escucha decir a uno de ellos, mientras comienzan a repeler la agresión. Hasta donde dé, se escucha también, manera en que los militares indicaban al conductor del vehículo que siguiera manejando. Al final, el vehículo blindado Zancat, termina estrellado en una pared, y los sicarios del cartel del noreste, logran huir. Se tiraron allá atrás, se tiraron acá atrás. Dile que avance, avance. Dile que avance. ¡Haga la punta, la punta! ¡Ve*** madre! Ya han agarrado las putas ¡¿Y los agarran?! ¡¿Pero qué?! ¡Aca hay putas! ¡¿Pero qué?! ¡¿Pero qué?! ¡¿Le están tirando, wey?! ¡Sí! Ya les dije que se tiraron acá atrás ¡Ya, ya tiraron! ¡¿Los tiraron?! ¡¿Los tiraron?! ¡Los tiraron! ¡¿Los tiraron?! ¡Los tiraron! ¡Los tiraron de ahí! ¡Los tiraron de ahí! ¡¿Los tiraron de aquí?! ¡Ve*** agarró una pinche punta! ¡¿Has terminado?! ¡Sí! ¡¿Sí verga?! ¡Ya lo escuchamos?! ¡Felicidaron de ahí! ¡Yo no me dije que corrió tiempo! Dile que salga Si la concharan pero ya, verga no, que no se pare No, es que le dispararon a ver No, verga, ganaron la punta de lo mismo Dile que es por donde llegue 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 Si, wey, ya, ya, ya ¡Vamos a ver! ¡Aquí, a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vámosle, vámosle, vámosle! ¡Vámosle, vámosle, vámosle! ¡Va esta contra! ¡Vena, de onde llegue De donde llegue Ha tu donde llegue Hasta donde llegue Hasta donde llegue Há tu lado traje ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Verga ¿Está bien? ¡La verga! ¡Eh! ¡Ey! ¡Agh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bájate viejo, bájate viejo, bájate Métase, métase O sea, no es niña, güey La tía está yo volando, güey O sea, el puto duele